Y el gobierno de Donald Trump sigue capacitando a agentes de ICE para continuar deportando indocumentados mientras miles de familias hispanas siguen viviendo en medio de este terror. Rosa María Orbach nos trae el informe. La Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas terminó la capacitación de más de 1.500 autoridades locales y estatales que colaboren en la detención de inmigrantes indocumentados y su deportación. Este logro es a través de los acuerdos 287G. California, al ser un estado santuario, no tiene acuerdos oficiales con ICE. Pero Nueva York y Nueva Jersey tienen algunos condados que forman parte del programa. Lo único que va a incrementar son el número de detenciones y alimenta el tren de la deportación, que es un gran negocio. Lugares como Oregón, Carolina del Norte o Kansas se respira miedo a la migra. Tal es el caso que muchos padres de familia tienen que enviar a la escuela a sus hijos con personas que sí tienen papeles. Moverse de estado, pienso yo, buscar los lugares, por lo menos así santuario se puede decir. Cabe señalar que ese mismo miedo ha provocado que indocumentados no denuncien delitos. Este reverendo, que logró dar las últimas palabras de consuelo a un inmigrante en detención, asegura que estamos viviendo una catástrofe inhumana. El temor es tan grande y el problema que nosotros tenemos es un problema moral, de autoridad de molar, en la cual no puedo creer que en este país nosotros permitamos semejante atrocidad. Los expertos en inmigración dicen que los indocumentados también tienen derechos. Por ello es muy importante que si ICE presenta a las puertas de su hogar, asegúrese que tengan una orden por escrito, de lo contrario, comuníquese inmediatamente con su abogado. Soy Rosa María Orbach, Noticiero Estrella TV.